Música Pues ya vamos a iniciar el camino para sacar las hormigas Vico, platícanos un poquito de lo que vamos a hacer Pues ahorita es lo que vamos a intentar sacar las huichileras Ahorita a ver cual encontramos primero Esperemos que no nos tardemos mucho Aquí llevamos la herramienta ¿Qué llevamos para sacarla? Pues es algo sencillo, un martillo, un cincel, un desarmador Música Rico ya estamos aquí donde lo conocemos como la torre Ahora que procede Ahora procede buscar las hormiguitas como en el video pasado Ya es que le buscábamos para encontrarlas Y encontrar lo que es la huichilera Desde aquí ya podemos ir buscando Sí, ya en esta área ya todo aquí es zona que hay huichileras Ahora sí que buscar unas hormiguitas Para poder encontrarlas Nos empezamos a descerrar para... Empiezan ya a separarse porque Empiezan a buscar ya las hormigas Las hormigas mieleras Y por eso es que van ya mirando al suelo Para que vean el rastro Y en cuanto encuentren una van a perseguirla Para encontrar su casa, su hormiguero Allá a lo lejos estoy viendo que Me parece que ya encontraron una ¿Qué modo? ¿Ya encontraron una o todavía no? La hormiguita ya la encontramos Ok, ya encontraron la hormiga Ahora tienen que ver dónde va Aquí se anda buscando ya la guía Aquí le están sacando punta a las guías Eso nos comentaba, Dico Que era para no maltratar las hormigas Para no, este... Tronarlas menos posibles Porque sí, este... Sí, sí se llegan a tronar Y... Pues hay que tratar de quitarle lo más... Lo más áspero que se pueda Quitárselo y dejarlo lo más lisito De alguna forma Vamos a empezar con la primera Mudo se va a ir a otro más Porque me dicen que También hay posibilidades De que no encontremos Donde el terreno esté suave Sí Mucha vio Es de que das agua Sí Está erinite Ese erinite Este olé Estaba de a los ospos Para que el mundo se pueda Ciesto Voy cortando el té Acá Espera Diré adelante como que siento que están saliendo muchas hormigas lo que pasa que cuando está suave la tierra es complicado porque este te sirve para ir siguiendo la sucovachita y como está suave la tierra pues en si no sabes bien hacia donde va porque se clava en todos lados hay que tener mucha paciencia mucha calma oye mico ya llevamos casi media hora y todavía no hay eso es lo que tiene esto que como te dice mi hermano echa un poquito mas con pescadilla pero que siempre es este proceso como que a los 10 minutos ya nos encontremos la verdad es que pues aquí nos pasábamos horas se pasaban horas escarbando lo que pasa es que también hay unas que rápido les encuentras y otras que te tardas mas o unas que de plano no tienen entonces también este no tiene tu chiste a comérsela a ver Jova y Gabo ustedes saben sacar las hormigas hay mas o menos hay mas o menos bueno hay mas o menos hay que echarles con mucho cuidado porque se revienta ahi la estan viendo ya en la camara esta ya la primera hormiga se le alcanza a ver muy muy bien No, no agarra, palanca, tira. ¿En serio? ¿Cómo, por qué ya no puedo? ¡No, no manches! ¡Ay, el chico! ¡Al huevo! ¡No, porque ya no pudimos levantar esa vendida piedra! ¡Ah, no manches! ¿Para quiera? ¿Esta era, Yopi? Sí, de hecho, no sé si... ¿Es qué hora congen? ¿Por qué no se pechule? ¡Ah, no! ¡Mete, mete otra quiera! ¡Otra ahí! Y ahora igual le levantamos bien. Le metemos esta, ya. ¡Ándale! Déjame ver a que grabe. Y descansa. ¿Sí se ve? Sí, sí, sí. ¡Es lo que les digo, que llegamos a la roja, los tres! ¡Sí! ¡Espera un poco! ¡Quiero los pies de ahí! ¡No hay un perro! ¡No hay un perro! Estamos a punto de vivir algo épico. ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡No! ¡Anda, no me jodas! ¡Ven, no me jodas! ¡Ay, qué 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 me jodas! ¡Esta chavo aguanta ahorita! ¡Esta chavo aguanta ahorita! ¡Este ya deja los unos! ¡Ven, lo que vas a ver! ¡No lo vas a ver nunca en tu vida, jamás! ¡No, no, no! Yo pienso que hay como mil. ¿Y las que traen ahí? ¡Ya se las comió! ¡Ya las traen espantos! ¡No se las largo! ¡Ah, no manches! ¡Ahora sí, güterrito! ¡Sí, te lo juro! ¡Yo ya las vi! ¡5, 10! ¡A ver! ¡Y es que a lo mejor es la misma cantidad que la que traen! ¡Pero aquí está juntas! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se ve más chido! ¡No hay ganas que escarbaron! ¡No hubiera sido! ¡Y ya se pasó! ¡Ya, entonces sí! ¡No vamos a ver aquí! ¡Pueden que nos traigan pasillos! ¡A ver! ¿Quién empezó a sacar aquí, Zungui? ¡Nosotros! ¡Yo la encontré! ¡Ajá! ¿En serio? ¿Tú empezaste? ¡Yo no! ¡Pero quién encontró el hoyo! ¡Ya me vas a matar! Bueno, tú encontraste la hormiga, ¡Yo empecé a escarbar! ¡Ya me voy a tener la piedra ahí para que ya las puedan sacar! ¡Para de las orillas, Zungui! ¡Pero no está dentro de ahí! ¡No, no! ¡Aquí en las orillas! ¡Ahí está tomando! ¡Ahí está! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡No se tira! ¡Así es como queríamos encontrarlas! ¡Así! ¡Ay no! ¡Qué terror! ¡Evíte! ¡Se cae! ¡Me aplasta mi mano! ¡Qué pasó tú! ¡Tiene el gráfico! En el principio, al darme el pie de la monje, la movió en la violera con su pie, me pasó. El pasty y el chui cada rato andan ahí grabando porque agarran el teléfono ahí. Todo esto es lo que es. Nos hubieron venido desde un principio todos aquí. Ahí hay más adentro? No manches. Eeeeh. ¡Muy bien! ¡Viva! ¡No te creas, ya va! ¡Ya, ya! Ya ven Giovanni, y ustedes les sentí la bandera No vamos a ver la otra vez Ustedes, pero ellos Ellos Pero ahí había una bandera Ellos también no confiaban en el Zungui y dije, no van a encontrar nada ¿Se va a hacer una de las banderañas? ¡Puérame! 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 ¡A que no se vayan! ¡Jajajaja! A que no se vayan A que no se tiren, cuárdelas en tu pancita ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! El huevo Esas son de las güeras chino, son de las mismas Las güeras ahorita, esas son las dos y las de ya Asume que ya me canse Mira Una Dos Cuántas son? Tres Cuatro Cinco Seis Siete No, es de la misma de la Sí, es que negra, en esta radio todo es un lugar puro de esta negra, la güera está parecida ¿Qué tal? Sí Un saludo para todos, de parte de la familia Recentis, invitados, amigos, aquí estamos todos Saludos 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 Esas son